Y ahí va Fernández Borbalán al banquillo, va a llamarle la atención al Cholo, uno de que ya ha tenido un rifirra, parece que lo expulsa, expulsado, expulsado, expulsado el Cholo Simeone, que se siente en el banquillo pero que teniendo en cuenta los gestos de Fernández Borbalán va a tener que irse camino hacia los vestuarios. Bueno daba la sensación de que él decía está expulsado pero vamos a ver si finalmente es esto, así lo vemos, sí, 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 se tiene que ir el Cholo, no me lo puedo creer dice Simeone, el Cholo que yo creo que en el único momento en el que se ha sentado en todo el partido es cuando le han dicho estás expulsado, ahí se va el Cholo, expulsado el entrenador del Atlético de Madrid.